En 1998 se había alcanzado el techo técnico del juego de aventura en 2D, teniendo juegos como Xenogears, Suicoden II, Link's Awakening y Baldur's Gate, por lo que las grandes desarrolladoras estaban empezando a echarle el ojo al motor 3D, y para ese entonces Nintendo ya había sacado Super Mario 64 y Squaresoft en el Final Fantasy VII. En este punto el sector 3D de los videojuegos estaba comenzando a dar sus primeros pasos, y uno de ellos fue Ocarina of Time. Ocarina of Time fue la refinación de lo implementado en Super Mario 64, por lo que casi todo el trabajo ya estaba hecho, y se nota, debido a que en comparación con el juego del fontanero, Ocarina of Time se siente mucho más fluido en cuanto a movimiento y gestión de cámara, y esto es gracias al Z-Targeting. El Z-Targeting es un modo de apuntado manual que te permite centrar tu atención en un solo enemigo, haciendo que el resto de enemigos se queden de fondo y esperen su turno para atacarte. Este sistema en su momento fue muy innovador, sin embargo, algunos jugadores pueden encontrarlo limitado en comparación con los sistemas de combate más fluidos y dinámicos de los juegos modernos. Sin embargo, esto demuestra que los desarrolladores eran conscientes de las limitaciones que dirían los jugadores, al no tener un análogo de movimiento para la cámara. Por esto, el juego me resultó sumamente agradable la primera vez que lo jugué, debido a que fue específicamente creado para un público en transición del motor 2D al 3D. Sé que en la versión de 3DS los jugadores podían mover físicamente la consola para ajustar la vista en primera persona. Esto se lo grabó utilizando los sensores giroscópicos de la consola, permitiendo una mayor precisión y una sensación de inmersión más natural al apuntar con elementos como el arco o el gancho. Esta funcionalidad proporcionó una forma intuitiva y precisa de controlar la cámara, resolviendo uno de los problemas del juego original, que era la falta de un control de cámara dedicado. Los jugadores podían simplemente mover la consola para apuntar y mirar alrededor, lo que hizo que la jugabilidad fuera más fluida y menos frustrante. Y ya que estamos hablando del remake, este presentó gráficos significativamente mejorados, con texturas más detalladas y modelos de personajes más refinados, lo que mejoró la apariencia visual del juego, sin perder el estilo y la esencia del original. El remake también aprovechó el stick analógico del 3DS para mejorar el control de movimiento de Link, proporcionando una experiencia de juego más precisa y agradable. Estas mejoras fueron muy bien recibidas por los jugadores y críticos, ya que no solo modernizaron el juego, sino que también respetaron y conservaron los elementos que hicieron que Ocarina of Time fuera un clásico. Por lo que, si a día de hoy te interesa jugar la mejor versión de este juego, te recomiendo partir por la versión de 3DS. La banda sonora de The Legend of Zelda Ocarina of Time fue compuesta por el renombrado compositor japonés Koji Kondo, conocido por su extensa trayectoria en Nintendo. Kondo ha creado algunas de las bandas sonoras más icónicas de los videojuegos, incluyendo Super Mario Bros., Punch Out y por supuesto la saga de The Legend of Zelda. En Ocarina of Time, Kondo logra sintetizar la esencia de los personajes y lugares, convirtiéndolos en música que captura su personalidad. Esto ha dado lugar a temas memorables como el de Ciudad de Gorón y el Valle Guerrudo. La música de Ocarina of Time no es completamente nueva, ya que muchas de las melodías provienen de la banda sonora de A Link to the Past. Aunque esto puede haber sido una medida para ahorrar recursos, también añade un toque de trascendencia, conectando con el pasado de la franquicia y sus orígenes en la NES. La música de Ocarina of Time es un claro ejemplo de cómo Kondo ha dejado su huella en la serie, reforzando la atmósfera y narrativa del juego a través de sus melodías. La primera mitad de este juego es bastante conocida, debido a que es la etapa en la que jugamos con Link siendo un niño. Y es aquí donde se nos enseña cómo hemos de resolver los diferentes puzles que veremos a lo largo del juego. Y es que las mazmorras, en comparación con los juegos anteriores, son mucho más ricas en cuanto a sus dimensiones y desafío, ya que el juego busca explotar cada mecánica de juego como una forma plausible de resolver a su vez un puzle dentro de una mazmorra. Cuando nos convertimos en Link adulto, el juego implícitamente nos dice que ya estamos listos de enfrentar desafíos mucho más complejos, ya que habremos crecido como jugadores. Y si se fijan bien, muchos de los objetos de Link adulto son reemplazos de objetos de Link niño. Por ejemplo, muchos de los puzles que resolvíamos con el tirachinas con Link niño, también los podemos resolver con el arco como Link adulto. Además de introducir objetos nuevos que se utilizarán en desafíos más complejos que se introducen en la segunda mitad del juego, como las magias y los Bumchu. Ocarina of Time es un juego que dejó una huella imborrable en mi adolescencia y definió mis gustos en la música y los videojuegos. Jugar Ocarina of Time a los 12 años fue una experiencia mágica, y 10 años después, al volver a sumergirme en este mundo, siento como he crecido junto a Link al empuñar la espada maestra en el templo del tiempo. Realizar este análisis ha sido muy desafiante para mí, ya que mi amor por casi todos los juegos de Zelda es inmenso, y hablarles de este juego es hablarles de una parte esencial de mi vida. Tras Ocarina of Time, me adentré en otros títulos de la saga, como Twilight Princess, Wind Waker, Minish Cap y A Link to the Past, y si hubiera tenido la oportunidad, habría enfocado mi canal exclusivamente en esta saga. The Lane of Zelda fue la principal influencia por la que, hoy en día, tengo un amor tan profundo y apasionado por los RPGs, por lo que sí, claro que merece la pena, siendo perfecto como introducción a la saga, e incluso te lo recomendaría como un clásico infaltable dentro de tu librería de juegos. Y como mencioné anteriormente, si te preocupa la tosquedad y no te agrada el aspecto visual de su versión de Nintendo 64, podrás jugar su remaster de Nintendo 3DS. Y eso que no es el único juego de la saga para esta consola, teniendo también el Mayra's Mask. Pero de este juego ya hablaré en un próximo video. Si te gustó, dale al like, suscríbete para no perderte mis próximos videos, y déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este juego. Mandaré un agradecimiento especial a los miembros del canal y a su generoso aporte mensual, y a ustedes por llegar al final del video. Recuerden seguirme en mis redes sociales que encontrarás acá abajo en la descripción, o escaneando el QR en la pantalla. Dicho esto, te ha hablado Seppu, y te mando un besazo, un abrazo psicológico, y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!